Todos hablan, todos dicen, pero solo palabras autorizadas pasan por nuestro rancho. Entrevista en Bonito Cuelgue. 15 y 26 y tenemos el gusto de hablar con Fernando Signorini, preparador físico y presentando su flamante libro, Fútbol Llamado a la Rebelión. Signorini entrenó a Maradona, a Messi, a los mejores. Estuvieron en la mano de Fernando. Fernando, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fernando, bueno, la primera pregunta, tenemos tu libro, estamos la verdad que muy contentos de tenerte en el aire. Quería consultarte, bueno, ¿cómo surge este Fútbol Llamado a la Rebelión? ¿Cómo apareció en tu cabeza y se llevó a cabo? En realidad surge porque hace un par de años atrás el profesor Pizarotti me comentaba que él tenía intenciones de escribir un libro sobre fútbol, pero que partiera de lo conceptual. O sea, no el común denominador de los libros que traen fórmulas mágicas con metros a recorrer, tiempos a emplear y ejercicios, muñequitos que a cualquiera se le pueden ocurrir. Entonces yo me caí con esa idea y con el tiempo cuando comencé a trabajar con César Menotti, ya habiendo tenido 10 años de experiencia junto a Diego, pude empezar a redondear a través del conocimiento de César y de las charlas que teníamos, cómo se podía hacer para transmitir conceptos a través de un libro, digamos, y poco a poco lo fui redondeando, creo que me llegó entre 12 y 14 años juntar todo el material, las reflexiones, darle forma, darle contenido. Y en definitiva a eso se agregó también el hartazgo que en mí supuso la decadencia brutal que el ambiente de fútbol ha sufrido y en definitiva la desculturización que no solamente atacaba o atacó a la sociedad argentina y en la que estamos inmersos, sino también al fútbol que ha desvirtuado los valores por los que algún día fue creado. Y hoy se permiten cosas que tienen que ver con, o sea, hoy no se contempla o no se tiene ningún tipo de vergüenza en aplicar cualquier tipo de fines con tal de lograr los, de medios con tal de lograr los fines. Entonces eso sumado a el hecho de que ya sigo viendo que hay métodos de entrenamientos que son obsoletos, que son arcaicos y que no parten del fútbol, sino que provienen del atletismo, más una influencia cada vez más nefasta de los medios de comunicación a través de muchos que toman un micrófono y en vez de comprometerse con la idea de transmitir conceptos de conceptos válidos que el deporte necesita urgentemente también, como son la ética y la honestidad y la nobleza ante el hecho deportivo, con una clase dirigente que ha transformado a los clubes en entidades sin fines de lucro, en entidades para lucrar hacia sus propios bolsillos, eso se hizo que, no sé, por decir, no, hasta aquí llegué, ahora basta y harto, ya de estar harto, yo también me cansé como canta Serrat y bueno, y así fue que todo ese tipo de incomodidades me hizo parir este libro. Fernando, hablaste, bueno, tus conceptos muy, muy ricos, hay una parte, obviamente hablás de los medios de comunicación y esta cuestión de la decadencia del fútbol, estamos en tiempos mundialistas, pero lo que ha dañado el periodismo al fútbol también, digamos, a partir de que cualquiera agarra un micrófono y dice cualquier barra basada, y lo que afecta también a la falta de cultura que se ha perdido en el fútbol. Sí, que también tiene que ver, porque en definitiva los que llegan a nosotros, las voces que llegan a través de los micrófonos son víctimas también de un grupo de productores que a su vez son elabones de una misma cadena de decadencia que vienen desde arriba, desde diferentes tipos de dirigencias y también con gobiernos que de una vez por todas tendrían que tomar participación y decir, no, esto que es una poderosa arma a favor de la cultura no puede ser usada de ninguna manera como a cualquiera se le ocurra, porque el mensaje en definitiva no me preocupo tanto por la gente grande que ya está formada, sino por las nuevas generaciones a las que cada vez que yo escucho hablar de ellas y sé que, bueno, que la juventud está perdida, pero si está perdida, en todo caso los chicos son víctimas y no culpables de este estado de cosas, en todo caso los culpables, los responsables somos nosotros que lo hemos llevado a que viva en este presente que prácticamente no proyecta ningún futuro valero o auspicioso para los nuevos años, ¿no? Buenas tardes, Fernando Iván Alexis Nordi te saluda. Te escucho muy bajo, tengo muy mal retorno. Sí, ahora me escuchas un poco mejor. Un poquitito mejor. Bueno, te quería consultar acerca de la Copa del Mundo, estamos en plena disputa del campeonato mundial, ¿cómo se trabaja durante una Copa del Mundo teniendo en cuenta las características de la competencia que tiene partidos bastante seguidos y además que es de mucho estrés para la mayoría de los seleccionados importantes? ¿Cómo trabajan desde el punto de vista físico durante una Copa del Mundo? Yo creo que hay que poner en práctica una de las dos grandes partes en que se divide el entrenamiento. Una es el esfuerzo y la otra es el descanso. Y yo entonces, como yo lo sugerí en Sudáfrica 2010 ante lo apretado de los tiempos de preparación para una Copa del Mundo y visto las competencias brutales y los calendarios desmesurados, que la dirigencia, su afán por recaudar cada vez más, dejan de lado al hombre, dejan de lado al deportista y únicamente privilejan el negocio y el dios de dinero que es el verdadero dios de esta época. Entonces yo digo, ser muy racionales, tener un diálogo continuo con los jugadores, no tratarlos como una vasija a la que hay que llenar, sino como una llama a la que hay que encender para que ellos también opinen, digan y se comprometan y transferirles la responsabilidad para que nos ayuden con sus conocimientos. Ninguno mejor que ellos, contando que son todos profesionales de primer nivel y que juegan en las mejores ligas, saben perfectamente qué es lo que hacer y qué es lo que hay que evitar para que lleguen de la mejor manera. Creo que no es tan difícil, lo que sí se necesita, mucho diálogo y fundamentalmente no tenerle miedo a los medios, porque si vos de pronto en un entrenamiento de la selección cuando entras al periodismo se te da por no hacer nada o por hacerle hacer cosas aparentemente intrascendentes a los muchachos, no tenés que tener el temor a que después digan, bueno, que este cuerpo técnico no trabaja. Vos tenés que estar absolutamente seguro de lo que estás haciendo es lo mejor, por más que cualquiera diga lo que se le ocurra, porque en definitiva, si vos no manejás el ansia, si vos no manejás esa angustia que va en aumento, cuanto más se acerca el mundial, está perdido y entonces de nada vale que te dediques a esto, te tenés que dedicar a otra cosa. El liderazgo es una prueba de carácter y a quien se lo delegan lo tiene que ejercer, si no, no tendría sentido. Mencionaste varias veces ya los medios de comunicación. ¿Es importante tener una comunicación fluida con los periodistas para de alguna manera mostrar qué se está haciendo y por qué? ¿O haces tu trabajo y que cada uno diga lo que quiera? Por ejemplo, lo que mencionabas recién, si dicen este cuerpo técnico no trabaja, bueno, que digan lo que quieran, total, el trabajo se hace igual. Yo sería partidario de las dos soluciones, primero hacer lo que a mí me parece, por más que ellos digan que no, y después hablar con ellos para enseñarles, visto que yo tampoco les puedo pedir que sepan porque no se prepararon, se prepararon para otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es una buena manera de siempre entrenar, más que nada educar, y en términos de educar, no solamente a los jugadores, sino también a todo el medio que tiene que ver con el fútbol, sobre todo para transmitir o corregir mensajes que ellos en su afán por la victoria, porque entonces los sponsors pagan más, o te imaginas que si Argentina queda eliminada en la primera ronda, son millones y millones y millones que pierde la Federación Argentina por derechos de televisión, por contratos publicitarios. Entonces estirpar el miedo, porque el fútbol tiene que seguir siendo una maravillosa excusa para ser feliz. Yo al periodismo no me molesta tanto que no sepa, porque no tiene por qué saber, estuvieron para otra cosa, no estuvieron nunca en un vestuario, no saben las ansias, los temores que un jugador siente minutos antes de entrar a la cancha, cuando desde el historio mismo se siente temblar al estadio. Lo que sí reclamo es respeto, respeto por su misma profesión, respeto por el ambiente y respeto por las nuevas generaciones que están escuchando y a las que le están deformando la mente con ese tipo de mensaje como que hoy hay que ganar de cualquier manera, que no importan los medios con tal de lograr los fines, que el segundo no existe. Me parece de una miserabilidad absoluta y con eso se justifica cualquier cosa, porque entonces aplaudimos la mano de Diego contra los ingleses y eso está mal porque eso es trampa y la trampa es una debilidad del carácter y los chicos que están mirando y escuchan que no, no, que está bárbaro sacar ventaja. Entonces eso no es deporte, eso es una porquería y como tal deben ser extirpados esos males desde nosotros, desde nuestra función, pero cada uno desde la suya. Sí es cierto que cada uno de los que intervienen en el ámbito deportivo quiere cambiar la sociedad porque yo a cada rato escucho eso de que así no se puede seguir viviendo, esta sociedad está hecha a pedazos, bueno, pero quién hace algo para cambiarla. Yo creo que cada uno desde su lugar tiene que contribuir con honestidad, con nobleza y con mucha sensibilidad por el hecho deportivo. Hablaste también de la tiranía del dios dinero en cuanto a la óptica de los dirigentes y cómo esto afecta en los calendarios. ¿Crees que esto se va extendiendo o se ha extendido también a los jugadores y a sus valores? Sí, por supuesto, porque en definitiva te repito, a los chicos en general no es que se los ayuda a formarse y a tener un concepto verdadero de lo que es el deporte. Ellos también están imbuidos de un montón de toxinas que en definitiva han contaminado el ambiente y ellos se creen que sí, que son semidioses, que lo único que importa es el dinero y después resulta que su vida va a estar absolutamente vacía porque la felicidad está en las pequeñas cosas que ellos también tienen que descubrir. Y si uno le muestra solamente lo material como valor a conseguir y se olvida de que eso es simplemente una parte, estamos equivocando el camino y es lo que se está viendo muy a menudo con jugadores que parece que se han olvidado de sus orígenes. El fútbol es una construcción cultural a partir de las clases populares, menos pudientes, la mayoría de los chicos salen de situaciones muy precarias, yo mismo he visto jugadores en equipo en los que he dirigido que primero concentrábamos para jugar, no sé, por ejemplo en la cancha de River en un hotel cinco estrellas y ese mismo chico que había jugado, que había dormido en un hotel cinco estrellas, después cuando volvíamos para Rosario se pedían que el micro los dejara antes, se bajaban y saltaban una zanja y se metían adentro de una villa, entonces es todo un mundo perverso y contra ese tipo de perversidades es la que yo llamo a rebelarse también. Estamos hablando con Fernando Sinovini, preparador físico que está difundiendo lo que es su libro, fútbol, llamado A la rebelión, un gran libro que recomendamos. Obviamente, Fernando, esta pregunta te la habrán hecho miles de veces, es mi deber también decírtela, qué se siente haber estado con Diego y haber estado con Messi, especialmente con Diego, estuviste en la etapa de Nápoles, lo vivís con melancolía esos tiempos, los guardás en tu corazón y bueno, es un tema ya superado, ¿qué se siente haber estado en ese momento con el más grande de todos? No, bueno, yo sí, claro, guardo recuerdos maravillosos de esa época, además por los lugares del mundo que tuve suerte conocer, visitar e impregnarme de diversas culturas, pero no, yo realmente cuando termino un trabajo siempre es como que me quedo con una profunda paz interior porque yo en cada lugar donde estoy trato de dar el máximo de mí mismo como para no quedarme con él, es como un jugador de fútbol, yo digo que es mucho más importante trabajar y esforzarse por dar el máximo de uno mismo que trabajar para ser mejor que el otro, porque yo creo que el gran error que cometió Diego fue ese, el de conformarse cuando se dio cuenta de que era el mejor de todos, pero él nunca trabajó ni se siguió esforzando para ver cuánto era su máximo, que era mucho más de lo que dio, sin ninguna duda, a mí no me cabe ningún tipo de dudas en eso, ¿no? Fernando, una pregunta quizás un poco incómoda, pero también te la tengo que hacer, tu relación hoy con Diego, ¿tenés vínculo, no hablás? Mirá, yo cuando Diego me llamó para la selección para el 2010 hacía 14 años que no lo veía, habíamos hablado algún par de veces, porque siempre termina igual, cada cual tiene su vida, él no tiene nada que ver con mi vida y yo no tengo nada que ver con la de él, pero más allá de eso, claro, el cariño sigue intacto, son, te imaginás que lo acompañé desde el momento en que él prácticamente, según muchos entendidos, ya no servía más para el fútbol, que fue la lesión gravísima que le produjo Boy Cochet en el partido contra el Atlético de Bilbao en el Camp Nou, quiero decir, lo acompañé desde el barro hasta que llegó al cielo, pero después cada uno tenía que seguir por la vida haciendo las cosas que normalmente uno hace, yo estoy permanentemente en contacto con mucha gente, inclusive con muchísimos amigos que nada tienen que ver con el fútbol, yo estoy tratando también de llevar adelante un libro en homenaje a los 8 chicos desaparecidos durante la última dictadura en Lincoln, que se va a llamar 8 Robles porque fueron 8 los desaparecidos y porque en el parque de Lincoln en homenaje a ellos se plantaron 8 Robles, quiero decir que mis intereses pasan por un montón de aristas o que no se acaban únicamente en el fútbol, creo que todos nos debemos comprometer en aquello que podamos hacer por el bien común y sobre todo por las clases más necesitadas porque yo no me olvido nunca que el fútbol es producto de eso y gracias a uno de ellos, gracias a un chico nacido en una Villa Miseria, yo tuve la inmensa fortuna de estar en cuatro mundiales, de recorrer el mundo, eso es en definitiva lo que me anima, pero mi relación es la de siempre, él por su lado, yo por el mío y cuando seguramente vos o cualquiera tiene amigos a los que no ves desde hace mucho tiempo, pero el cariño está siempre siempre dilatente, ¿no? Fernando, te llevo nuevamente un poco a tu trabajo concretamente, hay durante, bueno, en realidad no hay en este mundial algunas figuras debido a sus lesiones, te quería consultar acerca de los distintos tipos de entrenamiento para los distintos tipos de jugadores, en general los preparadores físicos cada uno tiene su libreto y lo aplica directamente o trata de adaptarse a las necesidades de los jugadores con los que está trabajando en cada momento. Qué clave, eso sería el ideal, porque cada jugador, por más que sea un grupo, un deporte de conjunto, el fútbol está formado por individualidades y cada cual tiene sus características y sus necesidades, no solamente físicas sino también psicológicas, acá hay que tratar a cada uno de la manera en que mejor o en algo que nos acerque más a garantizarle su mejor estado de forma psicofísica, pero también es cierto que el preparador físico depende muchísimo de lo que quiera ser el entrenador, porque si el entrenador, yo puedo planificar todo lo que puedo planificar, pero si el entrenador ese día considera que tiene que trabajar con el equipo porque está jugando mal, yo tengo que dar con la entrada en calor y después al final con un trabajo regenerativo y basta, y mucho tienen que ver también los médicos, los quinesiólogos, porque a un jugador lo primero que hay que defenderle es su salud física, porque sin salud física no hay estado físico posible, entonces creo que de alguna manera se nos ha dado una importancia que no tenemos y nosotros en nuestra obvia vanidad no hemos hecho nada por corregir ese defecto de forma y nos quedamos tranquilos porque aquí no le gusta aparecer en los medios y sentir como alimento para su ego que somos tan importantes y en realidad no lo somos. Mencionaste el aspecto psicofísico, ¿qué opinión tenés respecto al trabajo de los psicólogos en los planteles y su afectación a la parte física concretamente? Yo dije alguna vez que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo, entonces cuando vos no podés resolver los problemas que se presentan y ves casos que son puntuales, entonces ahí tenés que hablar con el jugador y sugerirle el hecho o la posibilidad del análisis o de una terapia con un especialista en el tema, porque es la mejor manera de ayudarla, uno no puede querer saberlo todo porque nosotros nos preparamos para una sola cosa y después resulta que parecemos expertos en todo. A mí más de una vez me ha tocado detectar así problemas puntuales que tenían origen en causas graves y cuya solución no estaba al alcance de mi mano ni de mis conocimientos y entonces los invitaba a que conocieran a algún psicólogo que los pudiera ayudar. Después ellos decidían, porque no todos los, este es un problema también de empatía, no a todos les va bien el mismo psicólogo, pero yo lo he hecho muchas veces y creo que es un recurso indispensable la utilización de ellos cada vez que uno encuentra, hay chicos aquí en Argentina que han, bueno vamos a nombrar los casos porque son muy tristes, pero que se han, se han quitado a la vida y por qué se la quitaron, seguramente tenían problemas y nadie lo pudo detectar, entonces yo creo que la labor del psicólogo puede ser muy importante siempre que respete esa especie de código que se dice de vestuario de escuchar y después saber callar y no andar por los medios contando porque el jugador todavía no es muy receptivo a eso, es como que todavía hay muchos jugadores que sienten un poco de aprehensión o de vergüenza si sus compañeros saben que ellos recurren a este tipo de ayuda. Fernando Signorini, las últimas dos preguntas, Fernando un placer realmente que estés en nuestro programa trabajaste con Lionel Messi, fuiste el último preparador físico de la selección en el Mundial de Sudáfrica 2010 y hablaste justamente en esta entrevista de que el liderazgo es una prueba de carácter en Brasil 2014, ¿es esa prueba que necesita Messi para reafirmar su liderazgo? Yo creo que hay quienes nacen para hacer muy bien una cosa y no les da para otra Yo creo que Leo es un maravilloso jugador, pero no creo que reúna condiciones de líder fuera del campo Sí desde adentro por su juego maravilloso Yo creo que si hay alguien que realmente influye en la selección argentina a nivel grupal es Javier Mascherano Bien, Fernando ahí la última, más que nada yo trabajé en el libro Esto También es Fútbol vos hablaste, yo te desgrabé las entrevistas que hicieron Javier Tavares y Eduardo Bolaño muy interesante fue escucharte, había una anécdota muy linda porque siempre se habló de la envidia Messi-Maradona, hay una anécdota que en un entrenamiento igual decís a Messi, bueno que Diego le termina explicando a Lionel cómo patear un tiro libre que me parece importante como remarcar esta cuestión que no existió nunca por parte de Diego envidia hacia lo que significa Lionel Messi No, absolutamente, Diego es más, Diego era el primero en mimarlo, en protegerlo y en llenarlo de sugerencias o de consejos y en transmitirle todas las experiencias y esa anécdota sí pasó en Marsella el día antes de jugar con el equipo, con la selección francesa un partido que después terminó creo que 1-0 con un gol de Joná Gutiérrez y sí, ante un tiro libre que Leo lo había mandado a las nubes Diego lo llamó y le dijo, Lito, no, vení, mirá mirá, puso la pelota en el mismo lugar con Carrizo en el arco y le dijo, escúchame, papi, cuando vos le pegás a la pelota no le saqué el pie tan rápido porque si no, la pelota no sabe lo que vos querés entonces el líder lo miró con los ojos y entonces mirá, así, entonces le pegó un zurdazo Diego y la clavó en un ángulo con lo que, bueno, esa era la mejor demostración de que muchas veces por eso por el hecho de vender o estar por medio de esa cizaña miserable que se mete en crear conflictos entre los jugadores cuando eso es muy difícil que ocurre y más entre un técnico y un jugador y menos cuando ese jugador es el lado de espada, al contrario y que habla también un poco cómo es Diego más allá de sus críticas que podemos hacer Diego en el fondo también es eso y bueno, la verdad que ha sido un placer Fernando, la verdad es un honor para nosotros entrevistarte hace tiempo estamos leyendo el libro y te felicitamos y bueno, muchísimas gracias, en serio no, a ustedes por mimos tan generosos ahí está, muchas gracias